...de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. La verdad que... Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor rector de la Universidad Nacional de La Plata. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Queridos compañeros estudiantes. Estudiantes de mi querida Universidad Nacional de La Plata. Este honor... ...no lo recibo yo ni él. Este honor... ...lo recibimos en nombre... ...de todos los que pasaron por estas aulas... ...pero fundamentalmente por aquellos... ...que ya no están... ...y que estuvieron en estas aulas... ...que fueron sus egresados... ...o que tal vez sino estudiantes... ...no nos dejaron terminar sus carreras. Quiero también agradecer... ...a la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...el premio... ...Rodolfo Walsh... ...que distinguiera... ...a mis queridos amigos y compañeros... ...Hugo Chávez Frías... ...Rafael Correa... ...y Evo Morales... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...a mi... ...a mi izquierda... ...a mi izquierda... ...a mi izquierda está Juan... ...que recibió... ...el premio... ...el premio de Néstor... ...lo discutimos... ...con mis hijos... ...a mí se me había ocurrido... ...obviamente en primer lugar... ...que fuera... ...Máximo y Florencia... ...quienes vinieran a recibirlo... ...pero Máximo... ...me dijo... ...no mamá... ...porque... ...lo recibiríamos... ...como hijos... ...como hijos de un padre... ...y hoy papá... ...ya no es más solamente nuestro... ...hoy es de millones y de millones de argentinos... ...y fundamentalmente... ...es hijo... ...y es padre... ...al mismo tiempo... ...como le gusta decir a Ebe... ...el turno... ...no es... ...no es... ...no es... ...no es hindi guardar... ...no es payificado... ...no es la misma adelante... Y Juan, además, Juan que lo conocimos un día muy particular a ambos, el 24 de marzo del año 2004, cuando Néstor entró a la ESMA para recuperarla y entregarla al pueblo, Juan fue uno de los hijos que habló aquel mediodía caluroso, aquel mediodía que yo sentí por momentos como que me evaporaba, no solamente por el calor, sino porque fue un día muy particular cuando, en aquel momento, frente a miles y miles que se habían congregado y se cantó a capela el himno nacional argentino con todas las manos en B, el himno de Charlie García, me acuerdo que yo sentía que me evaporaba y me desmayaba porque me transportaba a otros momentos y a otras etapas. Ahí lo conocimos a Juan y luego más tarde conocimos su historia de cómo se incorporó a hijos y cómo fue la figura de Néstor, al que no conocía lo que lo movilizó a conocer su identidad, además de las circunstancias personales que lo rodeaban. Y hoy Juan, para emocionarme un poco más, vino con esa corbata celeste, que yo se la regalé, era de Néstor, esa corbata celeste era de mi marido, de mi compañero, y para emocionarme vino con ella. Este Juan es muy particular, un día yo estaba en París con él, habíamos ido con Estela a recibir, no me acuerdo si fue para recibir cuando fuimos a firmar la convención sobre la desaparición forzada de personas o alguna cuestión que tenía que ver con esto, y estábamos en la casa de nuestro embajador en la Unesco, que había hecho unas empanadas y una guitarreada, una cosa muy en el corazón de París. Yo estaba contenta, alegre, y viene Néstor, mira vos, viene Juan y me dice, ¿sabés de quién hizo esta corbata? De Néstor. Bueno, yo que estaba contenta y tranquila, le digo, Juan, lograste arruinarme el resto del día. Pero bueno, nada, lo hizo con la mejor intención. También recordar la figura de ese gran latinoamericano, ese gran patriota que fue Hugo Chávez y que también estuvo aquí hablando mucho más que yo. No se asusten que no voy a hablar tanto tiempo como Hugo. Pero me acuerdo porque también estuvo mi madre en esa oportunidad. Y quiero... Nadie, mira, yo digo siempre que los grandes hombres siguen viviendo en sus obras, siguen viviendo en el recuerdo y en la memoria de su pueblo. Pero también quiero acordarme de este lugar donde hoy... Miren lo que son las casualidades de la vida. Yo, que soy abogada, no empecé mi carrera como abogada en la Universidad Nacional de La Plata. La empecé en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Psicología, para ser más precisa. Pero debo decir que mi target no da para psicóloga. No da para psicóloga. Me dijo mi hermana, tendrían que recibir terapias si los tratás vos. Así que, bueno, cambié de carrera. Porque en realidad les cuento algo. ¿Qué fue lo que me decidió llevar? Yo en realidad entré en psicología porque en aquel momento, por esas cosas raras que uno nunca entiende. Estamos hablando del año 71, 72, durante la dictadura. Si vos no eras bachiller, no podías entrar a la Facultad de Derecho. Yo era perito mercantil. Y sin embargo teníamos muchas más materias vinculadas al derecho que los bachilleres. Y por esas cosas de la currícula y de la estupidez, no te dejaban entrar. Entonces dije, bueno, si había que dar como 18 equivalencias o 20 equivalencias, yo quiero estudiar una carrera, ¿qué puedo estudiar? Psicología. Bueno, fui seis meses y me di cuenta que no era lo mío. Se modificó la resolución, pudimos entrar e ingresé a la Facultad de Derecho. Hoy estaba mirando lo que me enviaron las memorias de la Facultad, las fotografías del viejo rectorado, porque la Facultad de Derecho en nuestra época funcionaba en el viejo rectorado de la universidad. Yo me acuerdo el ascensor antiguo, la escalera que todavía debe estar con esas galerías, esa escalera de cemento y la puertita que estaba abajo por donde entrabas a Humanidades. Y esa escalera, hoy cuando vi la escalera me dio mucha angustia, porque muchas veces subimos y bajamos por esa escalera con Néstor. Y también me acuerdo de la última vez que estuve en la Facultad de Humanidades, en la que se construyó durante la dictadura y que ahora me dice el rector que van a tirar la parte del costado, que obstaculiza el rectorado porque simboliza una cárcel. Y realmente... Y realmente quiero decirles... Y realmente quiero decirles que la última vez que estuve allí fue para un acto en donde se recordaban a los desaparecidos, a los detenidos desaparecidos de la Facultad de Derecho. Me acuerdo que me acompañaba, entre otros, por supuesto mi compañero y el actual embajador de Argentina en España, el doctor Carlos Bettini-Franchese. Y estaban todas las fotografías como grandes carteles colgados del techo de la Facultad. Y yo me sentí muy mal, me emocioné. Creo que Carlos lo percibió porque se acercó y me dijo yo sé por qué estás impresionada. Estás impresionada porque vos estás viendo las caras de cómo eran a los 18 años, a los 20 años y nunca más los volviste a ver. Y entonces te impresiona porque a todo el resto los volviste a ver y te parece que están iguales, pero no estamos iguales. En cambio ellos quedaron allí detenidos en el tiempo. Y realmente durante toda la siguiente semana fue una semana terrible y decidí que nunca más iba a pisar esa facultad. Así que realmente me alegra mucho que la Universidad Nacional de La Plata haya ordenado destruir, no destruir porque fea la palabra destruir, pero sacar de la memoria eso y recuperar el viejo rectorado de la Universidad Nacional de La Plata donde funcionaba mi querida Facultad de Derecho. También quiero en esa vieja Facultad de Derecho recordar... ¡Gracias! 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 esa vieja facultad de Derecho quería también y queríamos hoy honrar en este lugar emblemático en el que hemos descubierto una placa que recuerdo como sitio de memoria que en este lugar funcionó el batallón de Infantería de Marina número 3 donde se presume que estuvieron detenidos por unas horas los doctores Sergio Caracachof y Domingo Terugui antes de ser asesinados quiero recordar ambos especialmente también aquí están sus compañeras María Rosa y María del Carmen Caracachof quiero recordar sus hijas que sé que estaban por allí recién hola, ¿cómo están? y quiero recordarlos también como militantes Sergio Caracachof fundador de la Franja Morada fundador de Renovación y Cambio tal vez el mejor cuadro que tuvo la Franja Morada por eso se lo llevaron como decía recién su compañera no tengan duda no tengan duda lo fueron a buscar a su estudio en la calle 1 creo que estaba si mal no recuerdo en la calle 1 entre 45 y 46 creo en la cuadra anterior a la facultad de ingeniería y de ciencias exactas y luego aparecieron por Punta Lara por Magdalena yo me acuerdo me acuerdo los artículos de prensa de aquella etapa y quiero también en nombre de ellos rescatar la figura de todos los que han estado comprometidos con las grandes causas nacionales y populares más allá de las diferencias o de los lugares de pertenencia pero con una misma con un mismo compromiso siempre con las ideas y con la política recuerdo de vez además porque lo recordaba el otro día en mi discurso en la asamblea del primero de marzo donde Renovación y Cambio hizo su debut en mi facultad en la facultad de Derecho donde también iba como candidato a presidente no sé si estará por aquí otro militante radical Raúl Alcona ACMP Platense también allá está hola ¿cómo estás? también nosotros nos reíamos y les tomábamos el pelo les aclaro desde la juventud peronista porque decíamos están locos esto que van a elecciones no creíamos mucho en la democracia después aprendimos a valorar esa democracia teníamos razones también para no creer en la democracia no lo justifico pero nos habían desalojado del poder en el 55 habíamos sido proscriptos durante 18 años y entonces nos costaba creer en muchas cosas pero aprendimos que la democracia también es imprescindible para poder desarrollar los valores de inclusión social de dignidad de justicia social de economía independiente de una patria diferente por eso quiero también recordarlos a ellos hoy esta tarde y decirles que nunca pensé sinceramente uno cuando juega cuando es chiquita juega a ser princesa o juega a ser reina que se yo todas quien no jugó de cuando éramos chiquitas las chiquitas bueno por ahí hay unas humedas faroneras y juegan otra cosa pero todas las nenas jugamos a ser princesas o reinas ahora les puedo no digan eso por Dios que después tenemos mañana titulares en los diarios por Dios pero les puedo asegurar que nunca nunca cuando transité los pasillos de esa facultad a la que me cuesta mucho regresar por muchas cosas que ustedes se darán cuenta porque nunca pensé no solamente en ser presidenta o estar casada siquiera con un presidente mucho menos que algún día esa casa de estudios me iba a dar a mí el título de doctorado honoris causa lo agradezco inmensamente de corazón sinceramente y poder compartirlo además con mi compañero pero además es un día de realizaciones porque además lo mejor que podemos ofrecer los que hemos abrazado las causas políticas y fundamentalmente quienes tenemos responsabilidades institucionales son las realizaciones y además por esas cosas de la vida estar aquí hoy a mis espaldas el nuevo edificio de la facultad de psicología en la cual empecé a estudiar a los 18 años díganme si no es una vuelta increíble del destino yo no sé pero yo no sé pero sinceramente es como es como si hubiera señales señales imperceptibles que vienen desde alguna parte de los que creemos en Dios yo quisiera que ustedes usted hay este edificio maravilloso que lo vimos en imágenes recién yo quisiera que ustedes conocieran lo que era el edificio cuando nosotros estábamos estudiando psicología era un sucucho era un sucucho impresionante y además teníamos que ir a estudiar a otros institutos porque no entrábamos todos en la misma facultad por eso hoy el poder estar aquí el poder el poder decir que hemos reconstruido 6 nuevas facultades de la Universidad Nacional de La Plata que hemos invertido más de 300 millones de pesos a valor nominal a valor nominal de obras en esta sola Universidad Nacional hemos invertido creo que más julio en todas las universidades más de mil millones más de mil millones en todas las universidades nacionales del país realmente nos llena de orgullo y qué decir y qué decir y qué decir de poder haber ayudado a esa institución tan cara a los sentimientos de los platenses como es el querido hospital español de la sociedad de socorros mutuos española donde también fui paciente en realidad he pasado estuve en la facultad de psicología en la facultad de derechos del rectorado de la universidad nacional y hasta estuve como paciente en el hospital español así que no me ha faltado nada y realmente la tarea que me están pidiendo ahí del lobo de la cancha alguien me dijo algo de la cancha no qué no sé qué lío no metí la pata hice lío nada 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 bueno no quiero meterme en cuestiones locales por favor ya saben de quién soy pero soy la presidenta de todos los argentinos acá así que por favor de todos los argentinos pero quiero decirles sinceramente que quiero también agradecer las palabras del presidente de la asociación por la labor de nuestros cooperativistas que ni bien sucedió la inundación se abocaron a la reconstrucción inmediata del hospital de los tableros electrónicos que estaba todo destruido enseguida socorrimos al hospital para que los trabajadores sus médicos pudieran cobrar su salario 5 millones de pesos y luego bueno todo lo que hoy permite tener una moderna aparatología que espero que no la hayan puesto más en el subsuelo no está más en el subsuelo no está en el subsuelo sin el subsuelo pero se les van a ir cuidando por Dios ah bueno por Dios yo digo la pongo en la terraza por lo menos viste digo bueno pero no y para que nunca más también hoy firmamos le entregamos al gobernador un 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 acuerdo que hemos firmado entre la provincia entre el ministerio de economía de la nación y el gobierno de la provincia de Buenos Aires por las obras que vamos a hacer de luego de todos los estudios que hiciera la facultad de ingeniería de la universidad nacional de la plata ustedes dirán ya sé que alguna va a decir después de un año es que hay que hacer estudios porque cuando se produce una inundación no solamente se debe a un fenómeno extraordinario sino también puede haber otras causas por lo tanto la facultad de ingeniería tuvo que estudiar todos los lugares para poder hacer las obras para que este fenómeno no se repita y yo quiero yo quiero convocar también porque el otro día recibí la carta de una organización no gubernamental de vecinos que se han agrupado como víctimas y que quieren participar en el control de las obras yo quiero decirles que quiero que los vecinos participen en el control de las obras porque es importante que el control social se pueda hacer las obras que se van a ejecutar por mil novecientos setenta y tres millones de pesos que son saneamiento de la cuenca del arroyo del gato construcción del derivador de la avenida treinta y uno construcción del derivador de la avenida ciento cuarenta y tres desagües pluviales en la cuenca del arroyo Maldonado adecuación de los arroyos Rodríguez y Don Carlos adecuación de los arroyos Carnaval y Martín desagües pluviales en Villa Dietri desagües pluviales en Barrio Universitario desagües pluviales en Cuenca Wasterborn desagües pluviales en Cuenca Zoológico y reurbanización en márgenes de arroyo Estas son las obras que debemos comenzar los desembolsos van a ser contracertificación de obra de modo tal que podamos cada vez que pagamos un desembolso certificar que la obra se ha hecho y el control será entre la provincia entre la nación y queremos además que los vecinos controlen a la nación y a la provincia también para que las cosas se hagan bien siempre es bueno que todos participemos para que las cosas sean mucho mejor lo vamos a hacer porque tenemos una inmensa vocación de solucionar todos los problemas creo que creo que si algo nos distingue podemos estar horas enumerando los problemas podemos estar horas enumerando las obras que hemos hecho en la República Argentina desde agua universidades viviendas rutas podemos enumerar políticas activas en materia de empleo pero creo que lo que más nos ha distinguido como gobierno ha sido hacernos cargo de los problemas hacernos cargo de los problemas que creo que es lo distintivo y lo que debemos hacer cada uno de los que tenemos responsabilidades institucionales sobre todo al gobierno que les tocó encabezar a Néstor Kirchner y a Daniel en el año 2003 cuando recibimos un país en llama endeudado con las arcas vacías con la gente con un 25% de desempleo con los ahorros de todos los argentinos confiscados caídos del mundo sin fábricas sin esperanzas sin ilusiones no nos pusimos a llorar ni echarle la culpa a nadie simplemente nos arremangamos y nos pusimos a trabajar que es la única manera de salir de los problemas gracias gracias La Plata gracias gracias Ensenada gracias Berizo gracias a todos los vecinos de mi querida ciudad de La Plata gracias a mi querida Universidad Nacional a mi Facultad de Derecho gracias a todos los estudiantes y gracias y gracias a todos ustedes muchas gracias con las palabras de nuestra presidenta la doctora Cristina Fernández de Kirchner damos por concluido este acto con toda la emoción y la alegría de haber vivido estos instantes aquí en la querida ciudad de La Plata chau